Número 2 A ver Felipe, yo se las tomo, vuelven a verme, lo sé, no las deje el sol, acá budo, vean los lentes mami, vean los lentes. Ay, mis ojos, budo, pero ahorita la tomamos al revés, tira, es aquí, ahí, Felipe, pero que qué, Felipe la foto, para acá, para acá, ay no, hágate para un lado, tira, 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 tira. changes es no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video